En otro tenor, hablando de delincuencia, señores, miren, los robos, los asaltos se han incrementado en las últimas horas, es muy lamentable decirlo. Tú no puedes decirle eso al jefe, al director de la policía. Se han incrementado, miren. En Santiago, no, aquí a Ten, Ten. A Ten, mire, mire, señor director de la zona norte. Ten un propotente, un propotente, un propotente, cuando habla con usted, usted diga, oh, esto es... Es mi amigo Ten, sí, yo no lo conozco, bueno, lo veo por televisión a veces. ¿Usted se da cuenta cómo él habla? No me he dado cuenta, de verdad, no me he dado cuenta. Pues a Ten yo le digo que la verdad es que es muy lamentable, pero en el sector de las colinas, el INVI, el INCO, las palmas, señores, la ola... Dígaselo fácil y de otro modo, atención, dame aquí. General Ten. General Ten. Con él, en corto, por favor. Salga usted, salga usted a revisar sus policías, a esos que se paran en esquinas, a picar, a picar lo de ellos, al macuteo. Policías que no tienen que hacer lo que están haciendo, a lo contrario, deben de tener, de mantener el orden ante la sociedad, el orden ante la población. Pero ellos, al contrario, usted lo ve que vienen en contra, en un motor, usted le cruza y le dan, le dan la vuelta y le caen atrás y lo paran. ¡Eh! 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 ¡Papicar! General Ten, chequee eso muy, pero muy bien, porque así es que lo están haciendo. Y por eso todos esos robos y todos esos, todos esos atracos que usted ve que a diario se dan a conocer en los diferentes medios de comunicación. Eso es lo que tiene que hacer. Mande, te manda una patrulla a Rafay, mande otra atrás para que lo vigile en otro vehículo, que no tenga que ver nada con la policía. Y usted se va a dar cuenta, y usted lo sabe que eso es así. Y él también que salga, pero que él tiene que estar en las calles también. Y esos delincuentes andan en motores, andan de dos en dos, y son los mismos que hace tiempo tienen a la comunidad de toda esa zona, de, que mencioné, las colinas, el invio, el inco, las palmas. Señora, los tiene ya hastiados de tantos asaltos. Señora, da terror. Robando celulares, dinero, todo eso. Da terror, es deplorable ver cómo estos delincuentes se bajan de su motor con tal violencia, y te agarran, y de verdad que Dios, líbrame, porque uno nunca sabe. Y uno anda en las calles, y uno no está libre de ser asaltado. Mira, me dio tanta pena ver un joven contando cómo fue asaltado y despojado de su motor. Él decía que iba a ver a su niño que estaba enfermo. Y cuando iba camino a la casa de su niño, pues fue asaltado. Y esto es tan lamentable y tan triste. ¿Sabes lo que le cuesta conseguir un motor a un joven de esos? Lo que tiene que trabajar, los coges fiados, pagando 200, 500 pesos semanal. Sí, semanal, no. Y que venga, no, 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 así no. Mire, el martes comienzan las clases presenciales. El ministro Rafael Fulcar ha dicho que los estudiantes no tendrán obligatoriamente, o no tendrán que usar el uniforme que habitualmente se utiliza para ir a las escuelas. Es decir, que podrán ir vestidos como lo crean mejor. Normal, con ropa normal. Exactamente. Más cómodos. Así que a los padres no tienen que atormentarse con eso, de que el uniforme, que no tienen uniforme. Nada, podrán mandarlo con ropa normal a las escuelas.